Bueno, ahora sí ya es hora de irnos. Ya es muy tarde y el viaje es largo. Pero, ¿cómo? Ya... ¡Miguel! ¡Blanca! ¿Qué es pronto? ¡Miguel! ¿Sí? ¡Ay, ya, dulce hija, trichote! ¡Ay, mira, pero... ¡Mamá! Hijita, quédate. Gracias. Gracias. Señora de ella. Patricia, ¿te ven? Claro que sí. Don Miguel. Hija, hija. Ya nos vamos. ¿Bien? No quiero llegar muy noche al rancho. Gracias. Ah, y le reitero lo que hablamos por teléfono, ¿eh? Gracias, muchacho. Pero te repito, es cuestión de días. Ha sucedido otras veces. Si lo que vinieron a decir este par de tontos... Está muy lejos de ser verdad. Váyanse tranquilos. En unos días todo volverá a la normalidad, créanme. Espero verlos pronto por allá todos, ¿eh? Ajá. Max. Hasta luego. No estés así, por favor. En cuanto tengas oportunidad, te vas a pasar una temporada con nosotros al rancho, ¿sí? Adiós, Valeria. Max. Vamos. Sí, mi vida. No, no te vayas. ¿De mí no te despides? Hasta pronto, Valeria. Que sigas tan linda como hasta ahora. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Amén.